Soy Ernesto Rodríguez, estudio en la Escuela Culinaria de las Américas. Allí aprendí todas las técnicas necesarias de cocina y costeo culinario, las mismas que aplico en mi negocio. Actualmente soy propietario del Refugio del Marisco, un restaurante de comida típica y mariscos. Nuestro chef es un compañero de la escuela, su nombre es Kevin Delgado. Estamos ubicados en la tarazana frente a supermercados aquí. Los esperamos y será un placer atendernos. Gracias por ver el video.